Hola a todos soy el Adap y doy la bienvenida a un vídeo más en System Insight. En esta ocasión les voy a mostrar un pequeño truco que tengo que hacer con iMoving. Resulta que por algún motivo el vídeo a veces cuando lo voy a exportar no me dio opción de hacerlo en 1080p, solamente en 720p a 60 frames por segundo. Si trato de exportarlo pueden ver que la opción de 1080p no lo marca. No sé si es porque hay algún clip o hay algo que no tenga esa resolución, lo cual es raro porque tanto el vídeo como las imágenes todas tienen más resolución de 720p. Entonces ¿qué tengo que hacer con esto? Pues es muy fácil. Una vez que edité todo el vídeo, todo lo que necesito hacer, simplemente selecciono todo con Command A o venimos aquí, editar, seleccionar todo, lo copiamos con Command C y vamos a un nuevo proyecto. Venimos aquí, nueva película, digamos. Van a ver que en esta nueva película sí me dice 1080p a 60 frames por segundo. Así que lo único que tengo que hacer es pegar todo lo que había copiado y fíjense que me sigue dando la opción de 1080p. Vengo aquí a exportar, File, lleno todos los datos de mi clip y ya me permite esa opción. No sé por qué sucede esto. Repito, no sé si es que iMovie de alguna forma tiene algún bug o tiene algún algo que detecte que hay un clip que no cumple con la resolución. No tengo idea y repito, no entiendo porque no sucede, no es el caso. Pero bueno, esto es lo que está pasando. Eso es todo. Gracias por ver y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.